Mami no sé yo, ni yo mismo confío en mí Que no te importa el que dirán, la gente siempre habla de más Dime en verdad que pasa, eres bella por naturaleza Sé que salir es una amenaza, pero la muerte no me interesa Pase lo que pase, voy a devorarte Afuera se comenta que la envidia mata y quiere casarme Y pase lo que pase bebé, voy a devorarte mujer El momento es ahora, una caja de bandera y quiero jugarme Oye princesa, se comenta que soy algo malo, una amenaza Está la mal de mí, pero no tiene la base Y no saben que en la madrugada le llego a tu casa Y no temo en bajarle pa'l case Basta que hay pasta, de sobra y es lo que se hace gasta Me gusta vivir como un rockstar, una vida bien crazy en Atlanta Si tú quieres ir, te mueres, venirte conmigo y se puede Pero ojo que hay par de mujeres, que me tiran pero el nico te prefiere Quieres que te asegures que te compre un castillo Y el que te haga daño, que le jade el gatillo Seremos jóvenes con una vida de mío O en breve pegar un sencillo Pase lo que pase bebé, voy a devorarte Afuera se comenta que la envidia mata y quiere casarme Y pase lo que pase bebé, voy a devorarte mujer El momento es ahora, una caja de pandora y quiero jugarme Una caja de pandora, el pasado ignora No dejaré que llores ni que te enamores, el amor te traiciona Dale mamba Una caja de pandora, el pasado ignora No dejaré que llores ni que te enamores, el amor te traiciona No dejaré que llores ni que te enamores, el amor te traiciona No dejaré que llores ni que te enamores, el amor te traiciona